No te voy a dar amor Hola que tal, yo soy Luigi Vidal Estamos terminando aquí el ensayo en Massive Sound Studios Y los quiero invitar este próximo miércoles 19 de agosto al Casino Live a las 9 de la noche Es la presentación de mi primer disco, Cara a Cara No se lo pueden perder, tendremos varias sorpresas, invitados especiales Entre ellos Nadal y Navarrete, Hugo Robles y la espectacular Natalia Sosa Se va a poner bueno, miércoles 19 de agosto, Casino Live Entrada libre, no se lo pueden perder